Por ejemplo... 8x6 8x6 son... Le pillé Le pillé Es que tantos años con calculadora Le pillé Hostia Espérate Le he pillado al tío Son 48 Ehh si, efectivamente Bueno, la acabo adivinando pero Te pillaba hoy eh No te lo esperabas Muchos años sin calculadora Y a mi me pasaba también Pero bueno, lo he hecho bien Se le faltaría Muy bien Descriu-te Es que claro, li solez demanar a esa gente Descriu-te en tres paraules O me descrius eso Pero claro, tú y yo no nos conocemos tanto No 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 sé si puedo hacer esas dos cosas Hostia, eso no lo esperaba Doblete, no? Doblete En tres paraules Si me lleus dos y tal Tres paraules pero entre paraula y paraula te justifico Ah mira joder Es más correcto que el meos trabajo de segundo y eso Acabamos Y tranquil Tengo vida de tranquil Pero ojo, aquí hay algo contradictorio Yo creo que eres un poco competitivo Eso Es bien cierto Yo creo que Yo creo que soy igual que tú Desde que perdes el FIFA Y realmente te mando contra la tele Sí Sí, de fet Yo creo que me hubiera cargado Es que yo no soy de mando Me n'he cargado también Pero de pie a punyades en la taula O sea, yo perdía Ahora ya, por suerte en los años Me he calmado un poco Y bueno, si juguese ahora Tal vez me lo haría Pero en los años ya me he calmado un poco Y yo cuando perdía era Punyades en la taula y me n'he cargado dos taules A Tony Le voy a hacer la siguiente pregunta A ver Es que a Tony le gusta Pero me lo voy a apuntar Porque luego se me olvida A Tony O que hagan un clip de esto Sí, que lo hagan Pero... Es que como no sé quién hay Tú dímela Yo lo apunto por si acaso Porque luego Hago la entrevista siguiente Y se me ha olvidado todo Tú sabes que a Tony le gustan Las cosas diferentes Fuuu, que mal empieza esto, eh Las cosas exóticas Esto empieza muy mal, Edu Exóticas No lo sabes? Eso de exóticas Que le gustan las exóticas ¿Las monedas? No Pues no sé de qué me hablas De allí, de Asia Oh, shit Vale, entonces ¿Qué pregunta le hago? A ver De las exóticas Eh... Elige Elige En... Liarte Solo liarte, eh Con... 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 Cada cinco años Que esté bien Y morir virgen O... Cada... Cada semana Follarte A una chica De las que te gustan De las que te gustan a ti Y a Mateo le hago la misma pregunta Pero en vez de... Monea En vez de chino, monea Tente liarte con una... Con una... Con una... Cualquiera Una cada cinco años Cada cinco años Y morir virgen Pero morir virgen Que... Chuscarse... Cada semana a una diferente Pero... China Claro La cosa es que la segunda opción Son diferentes Cada semana Entonces... Vale, vale Pero... La chica con la que se lía De la primera opción Es... Es... Top Y a Mateo le hago la misma pregunta Pero en vez de chino, monea Vale O sea... O sea... La de Mateo sería... Leí gente liarte con una... Cada cinco años Muy top Y morir virgen O follarte cada semana A una... Monea diferente Así te gusta, ¿no? Así te gusta A ver qué han puesto Edo sinvergüenza Mentiroso Que esta diguenta que estamos Edo se te ha pirado ¿Qué dices? Despídete del canal Bueno, chicos Me despido de Twitch Para siempre Me van a cerrar el canal Esto es terrible Y van riéndose con H Esto yo no puedo más, tío Esto es lo peor Esto es lo peor Hostia, macho Me va a salir caro Invitar-te a Edo Al final Además que me... Que me has nominado A tres colgados Madre mía, tío Bueno, vale Entonces, ya me has... Gracias Te mataré yo Personal Me mata morts Y en 55 años Es decir, te en vas al cel En 55 años Yo creo que no me voy al cel Me voy al inferno Me voy al inferno Me voy al inferno Te pasen Y te pasen Y tornes a la terra Y tienes que... Tens 10 minutos en 3 personas ¿Qui tries? Pero d'aquí 50 años... 55 Pero estarán vius Es que yo conec Claro, te los jugues Si tries a alguien que no está vivo Ya has perdido un Hostia Por eso me voy a decir 55 Porque si no te dirías igual a los teos pares Pare, mare, germán O sea, mi germán seguro Claro Ahora que fa O si está muerto 55 años Tendríamos 75 Y nuestros pares... Bueno, yo espero que estiguen vius Pero ahora es probable que... Vale, mi germán un 100% Y los otros... Me los jugaría a decir... Claro, a priori he pensado Los mejores amigos La María Pero la María tiene asma Y no aguantará tanto En Isaac y en Abel En verdad Es que en Marc el voy a verlo Pero claro, igual si es de un grupo de amigos Ell te puede poner en contexto de los demás Es que no puedo triar entre Isaac o Marc Som papá y mamá Y en Abel me haría gracia verlo Claro Pero igual si es de un grupo de amigos Es que en Abel Es que en Abel Es que en Abel lo voy a verlo sí o sí Pero... No puedo triar entre Isaac o Marc Son los mejores amigos de toda la vida Y voy a saber lo que hacen Y familias y eso no importan tanto de verdad Ah, ya está Podeu triar el clip también Quasi todo el mar No, yo creo que sí Que sería en Isaac, en Marc Son tres personas en Abel, ¿no? No mulles más 100% Titular Los otros Si tenías que triar sí o sí tres Claro, ¿quién me has fotut? Es buena pregunta Pero... Sería en Isaac y en Marc No puedo hacer una otra cosa Porque son amigos de... Fa muchos años Mira que en Abel, por ejemplo, me gustaría verlo Pero... No puedo hacer una otra cosa Bueno, está bien Muy buena pregunta, pero me ha agradado Me lo voy a correr Cabrón, ¿eh? Y en el siguiente En el siguiente No hay personas que se comen todo, ¿eh? Yo no me como ocho Ni de coña Marita, no sé quién es Hola, buenas Es factible Venga ¿Cómo? ¿Cómo? El cuadro es bien, yo creo Marita Marita Bueno, bueno ¿Quién eres? Ya te da las suyas ¿Tú crees que el cuadro no come, no? Sería mal fichaje Yo creo que... Yo creo que no Yo creo que... Yo creo que... Come menos que un futbolista En definición Come como un pajarito Pues no le invitamos Eh, alguien Pues esta viene de tu Instagram Esta viene... Seguro Esta... Quiere algo, ¿eh? Para mí que quiere algo Venga Venga, María Preséntate Pero... No le sigo, no Te lo crees ni tú Pues no sé quién es Quizá me siga a mí Ojo Puede ser No, pero no es nueva en el chat O sea, que llamo... No sé quién Ah... Tampoco Pero no es nueva en el chat Bueno... ¿Y qué te trae por aquí? Eh, chata Oye, Edu, tío, tranquilo, eh Estar aprovechando aquí un poco la situación, Edu Tranquilízate A eso se escuchaba Ahora lo has escuchado, ¿no? ¿Te ha gustado la alerta? Muy bien ¿Por qué no me sale que es nueva en el chat? Eso no lo entiendo Bueno... ¿Y de dónde has cogido el eructo ese? De una página de sonidos, de no sé qué Y lo descargué Me ha encantado Edu, te ha encantado Edu Edu, te consigo una cita en directo Esto es historia de Twitch ¿Te imaginas? ¿Eres de... ¿Eres de Menorca o de Mallorca? Es algo de seductor Voz grave y seductora Edu Edu, relájate, tío De Sevilla, picho A ver, macho Mierda ¿Cómo es chavo, picho? Buah Mal asunto, eh Me sabe mal ahora, eh Porque parecía que había posibilidad, pero... Bueno, yo le invito a Mallorca Venga A que vengas la... A conocer la isla ¿Algo más que va a conocer? Y te doy un tour Por aquí Está hecha, eh Bueno, Edu Edu, relájate Relájate, Edu Acabamos el... El directo bien, eh El directo por todo lo alto, eh Bueno... Entonces no es nueva en el chat Me saldría aquí Es nueva en el chat Pero no me sabe No sé por qué Me extraña porque si no me seguía Pero bueno... Ahora te ha surtido en Edu real Edu, una acción Edu, una acción, eh Poco se habla Bueno, Edu Vamos chapando ¿Qué te parece? ¿Te lo has pasado bien? Sí Yo también me lo he pasado muy bien Mateo, tú y yo ¿Cuándo nos vamos a conocer? ¿Te nos recuerdas? A Cerreci, supongo Algún día que vas venir O lo que sea Seguramente Cerreci ¿Tú te recuerdas que vas pensar Cuando vas a conocer? No me lo recuerdo demasiado bien No Pero... ¿Qué crees que piens de esa gente de yo? ¿Cómo me veo? O que... ¿Qué imagen de dónde? ¿Sabría el día o no? A lo mejor... Te va a ver... A lo mejor un poco cregut O algo así, no sé Lo sabía, lo sabía Me salen di, me salen di, eh No, no... Me salen di, me salen di Me salen di bastante Y la última pregunta De esas series Lo he pensado 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 Sí, sí No, son pocas imágenes que proyectamos Yo también creo que la gente así alta Y tal No sé Pero son tan confianza Sí, yo creo que sí Pero bueno Bona gente Es decir, res Yo no me creo mejor que ninguno Y tú sé que tampoco Pero bueno A veces también se estereotipo Gente así Y lo que sigue Y aquí no, y aquí no Muy bien Entonces Yo quiero hacerte Un experimento Ahora Luego si quieres veamos el vídeo Para ir acabando Que es el siguiente Si no voy equivocado Tú me has comentado algún día que tienes oído absoluto Te lo habrá dicho Carlos Carlos me lo puede haber dicho Entonces Yo no me lo puedo creer Que tengas oído absoluto Pero claro Has hecho muchos años de conservatorio Y de muy pequeño O sea, es que me lo creo Pero Vamos a comprobarlo Vale ¿Te parece? De esto no lo habíamos hablado Quizá Sale mal Él no lo sabía Es la verdad Espero que salga bien Si no Si no Pues se me va a caer un mito La verdad Entonces Yo pondré así Las notas Del piano Le daré a uno Y tú me tienes que decir Qué nota es Vale ¿Te parece? Perfecto Entonces Gírate Mira para allá si quieres Espero que se escuche A ver A ver si se escucha bien Por ejemplo Le doy a esta Otra Otra ¿Vale? ¿Sol? Sí Hijo puta Hijo puta Hijo puta Otra, ¿eh? Sí Qué cabrón No Sí No me lo puedo creer, tío Última, ¿eh? Ok Va, y pasas la prueba ¿Millerman? Sí No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Supongo que Esto para ti es fácil Hacerlo, ¿no? Sí O sea, tú haces cosas más complicadas Que claro, tampoco te quiere meter aquí Tres a la vez La escala sinfónica del... Tres a la vez Uff, ¿qué es? Pero es más complicado Más complicado Ya, ya, ya Mira, por mí Has quedado ya como el puto amo Porque yo esto evidentemente No sabría ni ni... ¿Para mí qué? Ya has quedado bien Lo dejamos así Es verdad que tienes oído absoluto Brutal O sea, esto para mí es brutal La verdad No entiendo de música Pero es que es... Me parece Muy bien No entiendo de música No entiendo de música No entiendo de música No entiendo de música